Se paró Jesús. Amén. 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 ¿Cuáles son tus tormentas? ¿Cuál es tu mar que mueve tu barca? Allí está Jesús. Él se paró menos del barco de mío. Él tiende a sus manos. Y los discípulos miraban, ¿qué es este? Que aún los vientos sin amar lo merecen. ¿Qué es este? Este es el Cristo de gloria. Que levante el catalón premedido. El que tiene compasión. Aleluya. ¿Qué le dice el Señor? La queja de los sacramentos estaba presentado. Pero Jesús le dijo, hombres de poca fe. ¿Ven? A veces creemos que todos ya lo tenemos y que somos completos de todo. Y cuando el Señor me dice, pero camina sobre las aguas. Amén. Y cuando empiezo de las aguas me empiezo a hundir. Amén. El que le entiende a su madre, levanta el hombro y se hunde del agua. Amén. Y luego le dice el Señor, si tuviera hecho un poquito de fe. Amén. Gracias, Señor. ¿Qué cosa harían? Amén. Y el Señor le dice, la multitud es grande. ¿Han visto los milagros? ¿Han visto resucitar muertos y sanar los enfermos y caminar sobre las aguas? Y el Señor le dice, Dios los milagros. pero maestro ¿cómo? si no tenemos con qué ¿cómo lo vamos a alimentar? ¿cuánto tiempo han estado conmigo? y todavía ven las cosas con los ojos de la carne y no han aprendido a mirar para arriba que soy un Dios omnipotente, milagroso y que no es imposible para los hombres es imposible para Dios que tremendo es cuando Pedro tiene que aprender esta profunda lección le dice al maestro Señor mi vida entregale por ti ante que cante el gallo me habrán negado tres veces Pedro estando en el patio de Naz fue sorprendido y negó al Señor tres veces Él sufrió la amargura de ventre y se ha dado su mano cuando el Señor cuando el Señor resucitará y se aparece a su discípulo ahora Jesús habla con Pedro y le dice Pedro me amas ¿quién le dice sí Señor? tú sabes que te amo bendito le pregunta la segunda vez Pedro me amas su maldad de forma inmediata sí Señor tú sabes que te amo le pregunta la tercera vez y le dice Pedro me amas se inspección y se acuerda lo que había hecho cuando estaba en el patio de Naz ¿quién le dice? sí Señor hoy no era el Pedro precipitado que decía sí Señor yo lo hago yo no te defendería hasta la vuelta pero va a pedirse Señor gloria a Dios gloria a Dios sabes todas las cosas tú me conoces tú sabes quién soy y el Señor le dice apacienta mi cordero no eres el apagado entonces el Señor el que sus corderos coman no hay que mirar de donde sacar ni traer panes que hay no hay que buscarle dos Dios necesitó dos panes y unos peces Dios no solo que había llevado pero aquí había uno que fue necesario que tenía tenía panes pero fue presentado aquí y los panes y los peces fueron multiplicados y el gente fue y sacó y comió y sobraron dos sesentas gloria a Dios si el poder honrador de maravilla es visto por nosotros como servidores del Señor debemos entonces dar de lo que somos lo que tenemos lo que sentimos los dones pueden ser pequeños y escasos los talentos en tu vida pero cuando te dispones en las manos del Señor serán en la vida caseta suficientes para cumplir los propósitos de Dios no los propósitos porque eso no tiene valor son los propósitos de Dios como persona aleluya incluso el vino doscientos de nadie que podrían haber sido usados para comprar el alimento por la propuesta de Dios no es necesario no es el esfuerzo humano es insuficiente es incapaz y la justificación humana dice la palabra como trapo de justicia pero si lo que es necesario es que mi vida esté entregada en las manos del Señor ha terminado tanto tiempo Dios te ha dado mal y cuánto de eso que te ha dado un patito tanto tiempo que Dios te haga agua y la gozo de tu salvación pero el Señor tiene compasión de otros que todavía siguen hambrientos y gringudos el Señor es el que provee toda la cosa pero hoy ha sido prometido dame vosotros Dios te diga su palabra hoy Padre juntos en el día te damos la gracia